Música Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en ocasión de la ceremonia de entrega del segundo premio de equidad de género Miguel Alemán Valdés. Nos acompañan en el presidium el licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de la Fundación Miguel Alemán. La licenciada Irma Cuesarquís, coordinadora del programa de equidad de género. El doctor Sergio García Ramírez, también coordinador del programa de equidad de género de esta fundación. La licenciada María Angélica Luna Parra, secretaria técnica del programa de equidad de género. La diputada María de Los Ángeles Moreno Uriegas, integrante de la red Mujeres en Plural. La licenciada Guadalupe Gómez Maganda, integrante del comité del programa de equidad de género. Y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de Fundación Miguel Alemán. Vamos a iniciar con un mensaje del doctor Alejandro Carrillo Castro. En primera instancia, para en nombre de la Fundación Miguel Alemán, de su presidente, don Miguel Alemán Velasco, que aquí nos acompaña, del patronato que lo fundó hace 29 años, y en el mío propio, darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega, por segunda ocasión, del premio equidad de género Miguel Alemán Valdés, que estableció desde hace dos años, por acuerdo de su patrimonio, la Fundación Miguel Alemán. La idea fundamental de haber establecido el programa y este premio anual, es que, si bien algunas personas no lo tienen registrado, sobre todo en las nuevas generaciones, el primer acto de gobierno del expresidente Miguel Alemán fue enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para que se pudiera otorgar explícitamente el derecho de voto a las mujeres mexicanas en el orden municipal. Esto fue, como todos sabemos, en 1946, finales de 1946. Sin embargo, a virtud de que, seis años después, fue al inicio del gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines, cuando, habiéndose demostrado la conveniencia y ya la madurez que se tenía en el sistema político mexicano, para acordar lo que de entrada debería de haberse manejado desde 1917, la interpretación adecuada del artículo correspondiente de nuestra Constitución, se dio un paso significativo, sin duda alguna, en el proceso de reconocimiento cabal de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer en el ámbito de los derechos políticos. Por estas razones, en la Fundación Miguel Alemán, establecida por su familia al momento del deceso del expresidente, se acordó hace dos años establecer el programa y el comité que tiene a su cargo, como en los otros cinco programas de la Fundación, el otorgamiento anual de la presea a quienes más se distinguan en el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas. Tiene el Comité del Programa de Equidad de Género la singularidad de que está copresidido por una mujer y un hombre, porque tenemos la convicción en la Fundación que alcanzar una verdadera equidad de género no es un problema exclusivamente de mujeres, sino es un problema también y de manera muy importante de responsabilidad masculina, y por eso es que copresiden este comité, tanto el doctor Sergio García Ramírez como la licenciada Irma Cue, ambos ex ministros de la Suprema Corte. Y fundamentalmente nos da un enorme gusto el que apenas a un año de distancia de haberse otorgado el primer premio, ya la seriedad, el reconocimiento y la importancia que se asigna al otorgamiento de este premio en equidad de género de la Fundación Miguel Alemán, tenga la acogida que estamos viendo el día de hoy, y queremos agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan también el interés de asistir a esta ceremonia de premiación. Sin más, y a nombre de la Fundación Miguel Alemán, les queremos dar la más cordial de las bienvenidas y pedir que se inicie ya el programa que tenemos previsto para el otorgamiento de este premio por acuerdo unánime de su comité a la organización Mujeres en Plural. Muchísimas gracias y muy bienvenidas. A continuación, el mensaje de la licenciada María Angélica Luna Parra. Bien, yo quiero con ustedes compartir algunas reflexiones que me parecen muy importantes sobre este gran triunfo histórico que recordaremos durante muchos años y les pido que lo graben en su mente como la sentencia 12.624. Tal pareciera una cifra cabalística o una frase que no tiene sentido. Pero yo quiero decirles que esta sentencia será recordada históricamente de manera trascendente, casi como fue en 1946, 1953, 1991, con la organización del primer grupo plural pro víctimas que logró trastocar las estructuras de los partidos de aquel entonces. Aquí está Patty Mercado, aquí están muchas de las luchadoras, Tayolos Xochitl Casas, que se atrevieron en ese momento, o nos atrevimos a romper las estructuras vigentes para trabajar más allá de ellas y lograr reformas trascendentes en el Código Penal y Civil, para reconocer, por ejemplo, cosas tan elementales como que la violación era un delito grave que no era en ese momento y que la violencia familiar podría llegar a ser causal de divorcio o pérdida de patria potestad, porque no estaba así reconocido. De ahí en adelante y desde hace muchos años antes que ese 1991, la lucha de las mujeres se ha dado de múltiples maneras, normalmente de maneras no previstas en las estructuras que tenía en ese momento. Esta sentencia fue lograda por una red muy interesante de mujeres también, en plural, que actúan, actuamos de manera permanente en toda la República, más allá de partidos, tratando de avanzar en la consecución de los derechos políticos de las mujeres. Recordábamos con Patricia hace algunos años, 1994, logramos un artículo que hoy nos parece tremendamente débil en el COFIPE, donde decía, los partidos promoverán la equidad, promoverán, era todo dejado a la buena voluntad y a la lucha interna de las mujeres dentro de los partidos. Ahí se fue avanzando, se fue avanzando, se fue haciendo más exigible el derecho, la palabra promoverán se dejó para las calculatorias en otro momento y empezamos a ser más contundentes en las declaraciones y en las redacciones de nuestros artículos. Les digo porque en el 94 lo aplaudíamos y nos abrazábamos por ese artículo y ahora verdaderamente nos parece tremendamente débil. Después hicimos algunos otros y ustedes recordarán, siempre se encontró la forma de dejarnos un poco en ridículo, no, ya no digo la palabra de los Juanitos, todos lo recordarán, que lograron trastocar la siguiente conquista que habíamos logrado. Sigue después, pues ya la exigencia de las cuotas, en algunos partidos se llega a 50-50, en otros a 60-40 y también logramos que se establezca claramente en el COFIPE. Pero de pronto surge una gran defensa por la democracia y se dice que en elecciones internas de los partidos se decidió otra cosa y las elecciones no representaban de ninguna manera las candidaturas estas conquistas. La red, pues nos inquietamos, todos luchamos, pero yo sí quisiera destacar que hubo quienes en un momento dado concretaron una estrategia, una táctica y una oportunidad para hacerla y presentar ante el tribunal lo que fue la demanda o los juicios para la protección de los derechos ciudadanos. Y quisiera leer los nombres de las 10 personas que firmaron esta demanda. Quiero recordar que una de las artífices muy activas fue Silvia Hernández, que estará por llegar, pero voy a leer los nombres con toda precisión. Marielena Chapa Hernández, Laura Serna Lara, María de las Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio Ester Morales Pérez, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Rocío Lourdes Reyes Willy, María Fernanda Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana y María Angélica Tagle Martínez. Ellas firmaron la denuncia, la demanda ante el tribunal. En este grupo yo sí quiero destacar el valor civil de cada una de ellas, de en un momento dado ya firmar esto y llevarlo al éxito. Quiero destacar también, aunque quizás luego me regañe un poco, el papel que jugó tan importante Mari Carmen Alaniz como magistrada. Y quiero decirlo porque Mari Carmen, no sé si oyeron su discurso el día que le dieron el reconocimiento, es de las mujeres que tiene muy claro que a pesar de ser tan capaz como es, quizás no hubiera llegado a donde está si no hubiera habido una lucha previa de muchas mujeres que abrieron los caminos, que exigieron equidad, que exigieron que la justicia no fuera solamente un espacio para hombres, por más destacados que fueran, y que queríamos ver caras, rostros y mentes de mujeres. Ella estuvo ahí, ella luchó todo el tiempo y en su discurso dejó tan claro un lenguaje de lucha por la equidad de las mujeres, que yo les recomiendo que lo lean porque fue, ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, yo creo que fue un discurso ejemplar de valiente. Muchas gracias, Mari Carmen. También quiero destacar que la ponencia en ese momento fue del magistrado Alejandro Luna Ramos, y esto lo quiero destacar porque en esta lucha ha sido muy importante rodearnos de aliados, hombres universales con una mentalidad superior, y también, aunque se enojen los del presidium, quiero decir que aquí tenemos algunos amigos como Alejandro Carrillo Castro, como el senador Miguel Alemán, como su propio padre, y como nuestro gran amigo que tomará la palabra después, Sergio García Ramírez, que han sido aliados de esta causa universal que es la igualdad y la equidad. Muchas gracias a todos los aliados, hombres universales que han estado en esta lucha. Tomará la palabra también después en representación del grupo María de los Ángeles Moreno. Quiero destacar que de ese grupo de 10, ella aceptó ser la representante y la que diera continuidad a ese proceso legislativo, y lo llevó con una gran valentía y valor civil. No es fácil dar la cara en un tema tan controvertido, diríamos, en la lucha por el poder, porque no se puede hablar de otra manera, en la lucha por el acceso a los derechos políticos, y por eso ella, en nombre de esta inmensa red, cuyos nombres nos gustaría decir, somos muchas, somos cientos en todo el país, todos están aquí presentes en ese ánimo, cada quien ha puesto su granito de arena, unas patalean en los estados, unas en los municipios, unas lo hacemos a nivel central, pero todas estamos totalmente comunicadas. Yo les podría decir que en un día recibimos aproximadamente de menos 14, 15 correos de lo que está pasando en el país y dónde se están afectando los derechos de las mujeres para tener una reacción colectiva. Yo considero que es una red ejemplar, por eso nos satisface tanto esta designación tan novedosa que de poner en la premiación no una persona, sino una red tan horizontal, tan inaprecible, bueno, ese es el chiste de una red de esta manera, que nadie sabe ni dónde empieza ni dónde acaba, pero estamos presentes, estamos luchando y estaremos pues hasta que, digamos, algún destino nos separe de esta tierra. Por lo pronto, aquí seguimos y gracias a todas las luchadoras. Muchas gracias, licenciada Luna Parra. A continuación, las palabras del doctor Sergio García Ramírez. Señor presidente de la Fundación, señoras en el presidium, señoras aquí presentes y señoras ausentes que han librado una gran batalla junto con muchos, muchos varones por las grandes causas de las mujeres. Señoras de ayer que ya nos encuentran entre nosotros y que merecen mayor respeto y admiración. Señoras de hoy y señoras que ahora se están formando en las aulas universitarias, en la política, en los talleres, en las escuelas, para continuar esta admirable ruta que ustedes han propiciado y llevado a una de sus estaciones más afortunadas. Es preocupación y ocupación de la Fundación Miguel Alemán este tema, el tema que aquí nos reúne, y es natural que así lo sea porque esta fundación lleva el nombre de un ilustre presidente mexicano que logró un avance sustancial en la causa de la mujer, quien lo obtuvo por primera vez y lo planteó como norma constitucional y lo sacó adelante con brillantez. Para ello fue necesario vencer y convencer, vencer las resistencias del pasado porque no eran pocas y convencer en el presente, en ese presente de hace algunos años para labrar a partir de ahí el porvenir por el que estamos transitando. Esto se hizo con mujeres de entonces y con varones de entonces y lo impulsó un gran presidente de la República. Ya había habido un intento, un intento luminoso en 1937 para dar este gran paso. Este gran paso que dio el presidente alemán cuando en su discurso de toma de posesión como primer mandatario incluyó en el programa de gobierno un compromiso explícito. Leo, adiciona al artículo 115 de la Constitución Política Federal para que la mujer pueda votar en las elecciones municipales y ser votada en igualdad de condiciones que los varones. En ese mismo mes, diciembre de aquel año, se discutió y aprobó la propuesta de las Cámaras de Senadores y Diputados, 1946. El primero de diciembre, seis años más tarde, de 52, se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma del artículo 34 constitucional, reforma con la cual quedaría establecido el gran marco constitucional, el marco de nuestra ley suprema para encauzar el desarrollo del voto de la mujer, voto activo y pasivo de la mujer en la vida política de la república. Es a la luz de estas ideas que la Fundación Alemán y dentro de ella el programa de equidad de género ha llevado adelante sus labores, una de las cuales, entre las más relevantes y gratificantes, es justamente la que se concreta en este premio, premio anual, en favor de mujeres distinguidas que con su vida y con su obra han prestigiado estas tareas. Hoy se concede por segunda vez, con la misma intención que la primera y para distinguir la misma excelencia, vida y obra dedicadas a promover la justicia y la equidad por la vía de la participación esforzada y distinguida que merece el más amplio reconocimiento social. En 2011 se distinguió a doña Clementina Díez y de Obando, la recordamos presente en esta misma mesa, recordamos con afecto, con cariño, con respeto las palabras de ese eminente universitaria a quien flanqueó el rector de la Universidad Nacional y apoyó en la emisión de su discurso. Recordamos a esa gran mujer y hoy distinguimos a otras grandes mujeres que participan en el nombre y con el beneplácito de millones de compatriotas en otro espacio de la vida social, el espacio político. La causa de la participación política de las mujeres ha sido mostrada en este mismo recinto en un documento revelador, una película notable, Las Sufragistas, propiciada por distintas instituciones, entre ellas, por cierto, el Instituto Federal Electoral. Da testimonio, como lo damos ahora a todos, de una larga marcha, de una muy larga marcha sembrada de obstáculos. Los obstáculos no han cesado, tengo entendido, y la marcha tampoco ha cesado. Sigue y seguirá adelante hasta vencer uno a uno todos los obstáculos que aún se oponen al camino ascendente de las mujeres. Esto lo haremos juntos, varones y mujeres, mujeres y varones. La equidad de género integra un escenario, apenas uno, pero entre los más notables, de la prolongada transición política asociada a la transición cultural y civil. Es una expresión de esa transición general global de la nación mexicana. en ella se han distinguido actos de esfuerzo, de entusiasmo, en ella ha florecido el activismo de las mujeres. Por cierto, el activismo de las mujeres que en México ha logrado buenos frutos ha sido magnífico también y ha logrado excelentes resultados a escala mundial. Quiero recordar las palabras de la primera relatora de Naciones Unidas relacionada con el tema de la violencia contra la mujer, un tema persistente, cuando dijo que el movimiento de las mujeres constituye, también lo cito literalmente, tal vez el mayor éxito de la movilización internacional por una cuestión concreta de derechos humanos. Así ha ocurrido en el mundo entero, así también en México. De ello da ejemplo entre nosotros, como aquí se ha ponderado y quiero destacarlo, la red de mujeres en plural que hoy recibe esta presea. En esta red concurren mujeres de distintas procedencias, de distintas actividades, de diversas ideologías, de varios partidos políticos o de ningún partido político. Concurren en su condición de mujeres, de mexicanas, de ciudadanas. Esto es, esta gran idea es lo que las asocia y es la que nos asocia con ellas y nos incita a rendirles este merecido homenaje que debiera tener y seguramente tendrá proyección nacional. Se aludió aquí a la marcha de las mujeres en elecciones y a la forma en que esta marcha se ha recibido en leyes y en sentencias, en la jurisprudencia progresista del tribunal electoral a la que rindo homenaje. Merece, no mi modesto homenaje, merece el homenaje de la nación. Las cuotas de género arraigadas en el código de instituciones y procedimientos electorales constituyen un ariete para forzar la puerta hacia el imperio de la equidad, no solamente de la igualdad formal, sino de la verdadera equidad, más allá inclusive del discurso de la equidad. En esa dirección, actuaron con notable talento y eficacia las mujeres que integran esta red. Los mandamientos del COFIPE fueron interpretados con rectitud y visión por el tribunal electoral, merced a la intervención de magistrados tan ilustres, tan dignos y progresistas como la magistrada Alaniz, a quien hemos aplaudido y aplaudo nuevamente. Los magistrados integrantes del tribunal electoral dieron una interpretación certera a mi modo de ver a estos preceptos del COFIPE. Debo también mencionar que el Instituto Federal Electoral en su momento acogió la resolución del tribunal y la manejó con firmeza. No puedo olvidar alguna visita a la que yo, en la que yo estuve presente en mi condición entonces de consejero electoral de la Red de Mujeres en Plural preguntando la red al Instituto cuál sería la actitud del Instituto cuando se presentaran las solicitudes de registro si éstas no satisfacían los requerimientos que todos teníamos en mente y que habían sido consagrados en la ley, particularmente en la sentencia. en ese momento la respuesta del Instituto no podía ser más que una aplicar la ley y honrar la sentencia y así se hizo y debo decir también en mérito de los partidos políticos que los partidos se esforzaron en su oportunidad se esforzaron con seriedad y seguramente no fue fácil que lo hicieran por dar cumplimiento puntual a la ley a la jurisprudencia y a las orientaciones derivadas de esta ley de esta jurisprudencia y emitidas por el Instituto Federal Electoral y se logró finalmente la presencia de un muy importante número de mujeres en los cuerpos legislativos de la nación. Esta presencia seguramente deberá todavía ir más allá y traducirse en cargos directivos en las comisiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión. No es solamente estar en esas comisiones o estar en ese Congreso sino participar de veras y a fondo en las grandes decisiones del Poder Legislativo. Se habla de una futura reforma electoral que nunca será definitiva. Es absurdo hablar de reformas definitivas en un país vivo y activo como es México pero una reforma importante sin duda se encuentra en el horizonte. A mí me parece conveniente y lo quiero de nueva cuenta plantear en este foro que las decisiones acertadas del Tribunal Electoral se transformen en normas del COFIPE se transformen en ley. No vaya a ocurrir que el día de mañana como a veces ha acontecido un nuevo giro de la imaginación o de la reflexión le dé marcha atrás a algo que había recibido ya marcha adelante que se convierta este criterio jurisprudencial muy valioso en sí mismo en una orden legislativa inserta en la constitución de la república si esto fuera posible pero en todo caso en el código federal de instituciones y procedimientos electorales. Para el comité que tiene a su cargo el programa de creada de género no fue difícil la decisión la decisión en favor de la red de mujeres en plural resplandecía ante nuestros ojos y ante los ojos de todos la actuación de esta tan valiosa red quisimos no solamente reconocer el trabajo de quienes la integran individualmente sino reconocer a través de ellas el trabajo de quienes abrieron el camino hace muchos años de esas otras mujeres ausentes de este acto pero presentes en esta causa que supieron proponer plantear y abrir el espacio para la participación política de la mujer enhorabuena a quienes constituyen la red de mujeres en plural mujeres todas ellas independientemente de partidos o ideologías de profesiones o de lugares de residencia mujeres mujeres mexicanas que merecen que los varones les damos la pleitesía que ahora les rendimos y la sigamos muchos de nosotros acompañando en las primeras filas en la vanguardia a todos hombres y mujeres de las grandes tareas que aún aguardan a la causa femenina en nuestro país muchas gracias muchas gracias doctor García Ramírez a continuación solicitamos al licenciado Miguel Alemán Velasco hacer entrega del segundo premio de equidad de género Miguel Alemán Valdés a la red mujeres en plural que recibe una de sus integrantes la diputada María de los Ángeles Moreno solicitamos a la diputada María de los Ángeles Moreno nos dirija unas palabras muy distinguidos integrantes del presidium que no puedo obviar decir que todos son amigos entrañables de su amiga aquí al frente todos ya sea de la legislatura de la administración pública de la salud y la seguridad social de las magistraturas de la jurisdicción en fin Miguel por ejemplo a quien tengo la osadía de hablarle de tú fuimos compañeros en el Senado eso no es común así que tengo que mencionarlo porque además de verdad considero que todos son muy ilustres mexicanos y son por supuesto Miguel Alemán Velasco Irma Cuez Arquís coordinado del programa de equidad como se dijo Sergio García Ramírez coordinador de este mismo programa de equidad de género Guadalupe Gómez Maganda Bermeo quien es también una entrañable amiba integrante del comité María Angélica Luna Parra secretaria técnica del programa de equidad de género quien ya nos dio un marco de referencia para las palabras que yo voy a decir y desde luego mi amigo el doctor Alejandro Carrillo Castro director general de la fundación Miguel Alemán pues bien muy estimadas compañeras de la red mujeres en plural aquí presentes y también le diremos el mensaje a las ausentes lo logramos así en colectivo y con júbilo porque se trató de un gran avance político para las mujeres uno de los propósitos centrales de esta red de mujeres en plural es un privilegio que les agradezco recibir el premio en nombre de la red y de manos de un querido amigo presidente de esta fundación Miguel Alemán una red amplia y plural que surgió con la idea de impulsar una mejoría constante en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de muchas mujeres más allá de su filiación partidista de grupo de región o de gremio a través de una labor perseverante organizada estratégica y oportuna que busca la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida social argumentar y conseguir una sentencia unánime del tribunal electoral para garantizar el cumplimiento de la llamada cuota de género que marca la ley constituye un hito en la historia de la lucha de las sufragistas mexicanas se dio por la acumulación de hechos antidemocráticos y la conciencia de un grupo que se atrevió a buscar el cambio estamos convencidas de que este cambio será un eslabón relevante que impulsará una cadena de transformaciones en la realidad cultural legal y práctica de nuestra participación social la resolución adoptada por el tribunal electoral del poder judicial de la federación tiene y tendrá futuro una enorme trascendencia en la vida democrática y política de nuestro país es por ello que las integrantes de la red mujeres en plural agradecemos especialmente este premio otorgado por la fundación miguel alemán sabiendo que sus objetivos como lo quiso el licenciado alemán son el impulso y apoyo a actividades personas y programas que signifiquen afanes de superación en beneficio de nuestro país y en particular porque sabemos que este reconocimiento deriva de un programa de equidad de género que se inspiró en la acción precursora del presidente miguel alemán concretada en el voto de las mujeres a nivel municipal también quiero acotar al margen que alguna vez hace ya algunos años a don alejandro carrillo castro aquí presente y en una reunión del instituto nacional de administración pública y a propósito de un tema similar le dije alejandro y por qué no haces un estudio sobre las mujeres y véanlo después de muchos años publicando libros artículos revistas sobre el tema y presentando libros sobre la equidad de género bien vale la pena retar a los hombres de vez en cuando si la sentencia que el tribunal dictó en el expediente sub jdc 12 624 2011 hará historia dentro de una larga que a veces parece interminable lucha de las mujeres por lograr igualdad política y por cambiar una cultura patriarcal y paternalista que no se compadece con los pasos democráticos dados en una sociedad con mayoría femenina en la población y por cierto en los padrones electorales dicen que lo que vale cuesta y a nosotras nos ha costado mucho cada escalón cada reivindicación de nuestros derechos cada reconocimiento que no concesión de méritos o logros en las posiciones obtenidas por eso ciertamente hemos celebrado la sentencia 12 624 y saludado los premios y reconocimientos otorgados al tribunal entre otros por la organización de las naciones unidas y por la women's link worldwide que entregó un mallete de bronce y no como ocurrió con otros países un sonoro buuu así fue por su actitud discriminadora ese era el castigo para los que tenían actitudes discriminadoras un buuu de esta organización hemos de confesar que la meta no fue fácil significó una ardua labor de coordinación entre mujeres de varios partidos también sin partido ciudadanas dedicación de tiempo trabajo argumentación y presencia plural siempre en las diversas reuniones necesarias el presidente del tribunal nos dijo una vez que lo que más le asombraba y agradaba es que siempre hubiera un grupo de mujeres plural y eso ayudó muchísimo implicó difundir información en corto y a través de los medios masivos de comunicación exigió preparar papeles y defender tesis demandó convocatoria sistemática y por supuesto vigilancia y atención permanente para entregar recursos y respuestas al tribunal de manera oportuna y jurídicamente sustentada aún en fechas festivas y año nuevo ese año no hubo año nuevo también habrá que decir que en varios momentos al mirar y escuchar reacciones de nuestros compañeros no digo quiénes tuvimos algo parecido a un temorcillo nos iban a criticar por indisciplinadas nos iban a excluir de decisiones partidistas importantes nos iban a acusar de dificultar un proceso electoral bueno hubo que valorarlo y al final resolvimos que los resultados favorables para las mujeres valían la pena y el riesgo aquí me detengo para reconocer de entre otros participantes muy activos a un economista que afortunadamente no se especializó en finanzas sino en derecho electoral Jorge Alcocer Villanueva quien merece un premio a la solidaridad y a la argumentación en defensa de los derechos de las mujeres una vez más la prueba de que se requiere de hombres convencidos conscientes y no sólo de mujeres que tengan el valor para defender la equidad entre ambos y poder avanzar a una sociedad más justa ya María Angélica mencionó a tres varoniles feministas aquí en el en el podium bueno no fue el podium en la mesa y seguramente que aquí abajo también encontramos a varios que al acompañarnos están demostrando su interés en solidarizarse con nuestras causas que son por cierto las del país por supuesto varias de nuestras compañeras jugaron un papel determinante al inicio y a lo largo del proceso entre otras Marta Tagles Silvia Hernández Clara Scherer María de las Nieves García Laura Cerna María Elena Chapa María Cruz García María Refugio Ester Morales Pérez María Fernanda Rodríguez Calva María Juana Soto Santana Rocío Lourdes Reyes Willy y la que habla firmantes de los JDC o sea los juicios para la protección de los derechos ciudadanos así como otras mujeres que sin ser firmantes participaron de manera estratégica para alcanzar este logro como son Patricia Mercado Ruth Zabaleta Rocío García Gaitán Pilar Ortega y Doña María Elena Álvarez varias de ellas aquí presentes además contamos con el convencido apoyo de la magistrada Maricarmen Alaniz ya le aplaudimos esta es la tercera y de las dos consejeras del IFE ni qué decir de los otros magistrados cuyo debate sobre el tema de la equidad y la igualdad aportó ideas por demás interesantes que luego remataron en la sentencia unánime 12 624 no vamos a olvidar ese número qué nos movió una identificación clara y compartida de la situación de inequidad y discriminación crónicas por razones de sexo la cerrazón abierta o disfrazada para permitir el acceso de mujeres a posiciones de poder político o económico los indicadores son evidentes los informes de las organizaciones nacionales e internacionales que analizan la condición de las mujeres lo subrayan la vida cotidiana y en el trabajo lo muestran indudablemente la prevalencia dolorosa del maltrato o la violencia contra ellas lo destaca la terca realidad nos lanzó al ruedo y miren que era un toro miura habíamos intentado por vía de la legislación electoral por medio de afirmaciones de paridad en la reforma sobre derechos humanos por mecanismos prácticos ante los partidos sin obtener resultados la interpretación excesiva del IFE que luego como bien dijo mi querido amigo Sergio García Ramírez fue modificada con creces pero en su origen la interpretación de un reglamento del IFE había validado cualquier procedimiento elegido por un partido para ignorar la cuota de género esto nos abrió la puerta para interponer juicios para la protección de los derechos ciudadanos y el tribunal electoral nos dio la razón este hecho tiene gran significado por su impacto concreto en los derechos políticos de las mujeres la posibilidad real de postularse como candidatas y ser efectivamente votadas al menos en los porcentajes o cuotas que establece la ley electoral al menos dije puede ser más esto necesariamente nos lleva a recordar otro hecho histórico ya mencionado la decisión del presidente de la república entonces don Miguel Alemán Valdés que en 1946 promovió otorgar el voto a las mujeres en los comicios municipales acción a la que seguiría en 1953 el reconocimiento de ciudadanía plena y el sufragio universal de las mujeres 50 años nos tomó rebasar el 10% de representación femenina en el Congreso de la Unión lo que fue posible por el establecimiento de acciones afirmativas para las mujeres en materia electoral sin embargo entre lo escrito y los hechos hay un gran trecho de subterjugios y simulaciones el más burdo ese que todos conocimos como las Juanitas ponían a una mujer de titular y a un hombre de suplente para luego hacer el trueque consabido hoy con la sentencia 12.624 del tribunal electoral la posibilidad de esa trampa se elimina y los partidos todos deben postular al menos 120 mujeres candidatas propietarias a diputadas con sus respectivas suplentes del mismo género y 26 candidatas a senadoras con sus suplentes mujeres en sus registros de mayoría relativa con la misma obligación hasta 40% en las listas de representación proporcional gracias a esto en las elecciones del 2012 alcanzamos el 33% de mujeres en el Senado y el 38% en la Cámara de Diputados no es aún el 40% que es lo que significa o marca la cuota de género pero se acercará cada vez más no es la paridad que estamos buscando pero contribuirá a ella paulatinamente es parte de nuestros retos ocurre a veces se pierden las hojas buscamos la igualdad que marca nuestra Constitución convencidas de que las normas para lograr equidad serán necesariamente temporales y útiles para avanzar hacia la igualdad ese fue un tema fundamental del debate de los magistrados así fue verdad Mari Carmen igualdad que marca la Constitución y equidad a la que nos estamos acercando entre otras a través de cuotas serán necesariamente temporales las cuotas y útiles para avanzar decía hacia la igualdad la lucha ha sido larga y mucho está por hacer hasta que ninguna mujer tenga que expresar la verdad que decía doña María Lavalle Urbina qué bueno que estoy de pie porque si no me pondría de pie ante doña María Lavalle Urbina ilustrísima mujer feminista maestra digna de todas las condecoraciones incluida la del Senado y creo que fue la primera en ese organismo de Naciones Unidas que defiende la equidad o defiende a las mujeres doña María Lavalle Urbina decía me dan el asiento pero no el lugar cuán profundo significado en unas cuantas palabras pues sí hasta que ninguna de nosotras tenga que decir me dan el asiento pero no el lugar cesará nuestra lucha la sentencia 12 624 del tribunal como señaló Silvia Hernández en ocasión de celebrarla abre una gran oportunidad para optar y para valorar quienes quieren la agenda del futuro y quienes se han atorado en los prejuicios del pasado hoy en el aspecto de equidad de género México es ejemplo mundial pues la media de representación de las mujeres en los parlamentos es de 19% en unos más alto en otros más bajo sin embargo los datos de la organización de las naciones unidas reflejan graves abismos de desigualdad entre varones y mujeres por ejemplo muy pocas presidentas municipales escasas secretarias de estado actualmente creo que solo dos u otros puestos de decisión política relevante violencia dentro y fuera del hogar fundamentalmente contra las mujeres techos de cristal que algunas de nosotras no vemos pero sentimos ya no podemos pasar y otros que sin duda habrá que atender y resolver la sentencia del 30 de noviembre de 2011 fue un gran paso adelante pero tendremos que dar muchos más y no cejar pues tenemos conciencia de que la representación de las mujeres es indispensable para la democracia contribuirá a lograr una mejor sociedad y abrirá caminos más amplios para las niñas y para las jóvenes muchas gracias muchas gracias a la licenciada María de los ángeles moreno y felicidades a la red mujeres en plural de esta manera damos por finalizada esta ceremonia del premio de equidad de género Miguel Alemán Valdés quedan en su casa muy buena tarde y les invitamos a un vino de honor muchas gracias gracias aplausos Gracias.